El jugador de la academia va a ser futbolista de Bolívar, hoy llegó a La Paz, generó mucha interacción la llegada de este futbolista a la sede de gobierno, ¿por qué? Porque no deja de ser un ex diestronges, ¿no? Entonces, llama la atención, ¿qué puede pasar el primer día de entrenamiento? Recordemos que tuvo ahí un cruce con el patito, no es por armar revuelo, pero es algo que se habla, es algo que se habla. En lo personal creo que, bueno, se soluciona, ¿no? Con una charla y ya está, ¿no? Pero, porque obviamente, al aceptar ir a Bolívar, creo que siempre un club va a estar por encima del objetivo grupal, ¿no? Entonces, en bien de eso, creo que no va a haber conflicto, ¿no? Pero ahí queda, queda la charla. Pero bueno, no deja de ser un detalle, que podemos hablar de eso, pero también podemos hablar, si no estamos como los uruguayos, que solamente hablan de la altura y no hablan del partido. Bueno, no vamos a hablar de, por ahí, los cortos circuitos que tuvo en su carrera profesional, sino hablar de la futbolista, que se asegura a Bolívar para jugar una fase de grupos de libertadores, un jugador que ha demostrado que en el Siles, por lo menos cuando viene con la selección boliviana, la tiene clara, ¿no? En partidos internacionales, y que puede ser un gran aporte. Un jugador hecho vértigo, un jugador con mucho encare, y un jugador que creo que está en una etapa de su carrera donde también se tiene mucha confianza, y eso es importante para un Henry Vaca que hoy cruza la vereda y que se va a vestir de celeste, y también algún recuerdito de la otra vereda le van a dejar, ¿no? Así que, bueno, es un futbolista que genera bastante interés en el país, y hoy se conoció de que va a jugar en el club Bolívar, ya llegó con la campeona de Bolívar, estas imágenes en el aeropuerto, y se dirigía a poder sellar su vínculo, y seguramente mañana van a ser las primeras imágenes oficiales junto al resto del plantel pensando en el clásico. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que Robato lo pone el domingo? Bueno, hay que ver si llega la habilitación también, ¿no? 48 horas antes tiene que estar el jugador, mañana tendría que ser habilitado, mira, si lo habilitan mañana y Robato lo pone contra el tigre sería épico, ¿no? Sería algo épico, pero bueno, puede pasar, la verdad que me parece que sería poco probable, pero bueno, está la chance.